Bueno, cuando en realidad estamos hablando de una copa del mundo muy larga y... Mira, Luis, ahí tenemos a José Rivera. José Rivera. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Qué tiempos aquellos. Empezamos a saltar juntos. Esto es de 1986. En 1986, pues... Lógicamente en aquella época era cuando Bernat Sola empezaba a saltar, empezó a hacer sus primeros resultados. José era un saltador que tenía un estilo muy, muy bonito. Quizás le faltaba un poquito de agresividad en esa primera parte del vuelo y es lo que le quitaba algunos metros.